Monopole Quítame la vida de unos colores Monopole Que yo pintaré tus días, yo pintaré tu vida Monopole Mugre más que las demás Monopole Buen servicio y rendimiento Monopole Garantía y calidad Monopole Orgullosamente boliviana Llegaron las pintoras a falta de pintores Usando Monopole con todos sus colores Agarren sus brochitas que vamos a pintar Que vamos a pintar y a bailar Pa' abajo y pa' arriba Mueve tu brochita Pa' abajo y pa' arriba Y uno por la pinturita Pa' abajo y pa' arriba Mueve tu brochita Y uno por la pinturita Monopole